¿Dónde estará mi tierra? No sé con quién viví ¿Y por qué la memoria perdí? Tal vez tendré familia lejos cruzando el mar Alguien quizá me pueda añorar ¿Dí por qué siento que el corazón se me sale del pecho? ¿Dí por la noche en mi lecho no puedo dormir? ¿Y el por qué es tan extraño quiere esconder sus pies? Tímida soy con el porqués Duerme en este árbol que quiere descubrir Hay horizontes que compartir Mil preguntas se juntan, me abruman y nunca se esfuman Solo por los sentimientos voy a decidir Quiero tener respuestas Y mi camino a ser Ver mi mañana Aprenderme ayer Quiero atrapar la suerte Que es lo que debo hacer Hacia el destino Quiero yo correr Quiero saber No es increíble y bella No es ella lo mejor Es diferente a todo lo anterior ¿Crees que podré gustarle? ¿Qué aspecto he de elegir? Todo perfecto debe salir Mil preguntas se juntan, me abruman y nunca se esfuman ¿Qué es lo que siento muy dentro si está junto a mí? Quiero tener respuestas Quiero tener respuestas Y mi camino a ser Ver mi mañana Aprenderme ayer Quiero atrapar la suerte Quiero atrapar la suerte Que es lo que debo hacer Hacia el destino Quiero yo correr Quiero saber Quiero tener respuestas Quiero tener respuestas Quiero tener respuestas Quiero tener respuestas